Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren, a lo mejor el día de hoy en este video hay un muy interesante porque hablaremos de cómo podemos ocultar fotos y videos sin necesidad de instalar absolutamente nada en nuestro Android de una manera sumamente sencilla y solamente siguiendo estos pasos lo vas a conseguir. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar con este video que realmente es muy sencillo de realizar, no necesitamos hacer absolutamente nada más, más que seguir esta serie de pasos y no tenemos que instalar nada y te darás cuenta de cómo vamos a poder ocultar esas fotos y videos y nadie más lo va a poder encontrar. Así que bueno, te traigo este video que realmente es muy sencillo, fácil de realizar y lo podemos seguir con nuestro dispositivo. Así que vamos a comenzar. Para hacer esto, va a ser compatible con cualquier Android, solamente lo primero que tenemos que hacer es acceder aquí a la lista de aplicaciones y vamos a buscar la aplicación que se llame Archivos o Mis Archivos. Todos los Android cuentan con este tipo de aplicaciones, puede cambiar un poco, pero básicamente es una aplicación que es un gestor de archivos como el que tenemos aquí, que se llama Mis Archivos. Vamos a acceder. Una vez estando aquí, únicamente lo que vamos a hacer es acceder a aquella carpeta donde tenemos esas fotos o videos que queremos ocultar. En este caso yo los tengo guardados aquí, directamente en la carpeta que se llama Fotos y podemos ver que tenemos aquí un conjunto de fotos y videos para poder utilizar. Los que tenemos arriba son fotos, los de la parte de abajo son videos y te va a demostrar cómo en los dos puede funcionar sin ningún problema. Aquí en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos ocultar alguna de las fotos que podemos encontrar por aquí. En este caso vamos a hacer el ejemplo con esta foto que tenemos acá. De hecho es una foto repetida, pero no pasa nada. Te lo voy a mostrar para que veas cómo se ve una oculta y cómo se ve la otra. Simplemente lo que vamos a hacer es dejar presionada aquella foto que nosotros queremos ocultar. Una vez hecho esto, vamos a presionar el botón de más y le vamos a dar aquí en la opción de renombrar. En este caso, probablemente en tu dispositivo te pueda parecer que esa foto tiene nombre de muchos números, de mucho texto, puede aparecer con cualquier otro tipo de referencia. Aquí lo que yo te recomiendo es que tú le cambies el nombre para que sea uno más fácil de relacionar pero que no esté directamente vinculado a que es una foto. O simplemente lo puedes dejar. Ahorita vas a entender por qué te comento esto. Esto es para poderlo encontrar de una manera mucho más sencilla. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle algún nombre que pueda ser relacionado. En este caso, yo le voy a poner el nombre vamos a poner un nombre que no tenga algún sentido. De hecho, podemos poner, por ejemplo, vamos a poner la letra DDSSAA simplemente para que a nadie le llame la atención y sea algo que pase desapercibido. Después te puedes dar cuenta que en esta misma opción de renombrar después de un punto que tenemos aquí nos aparece la extensión del archivo que en este caso al ser una foto aparece que es JPG pero a ti te puede aparecer diferente como PNG te puede aparecer como JPG o puede variar dependiendo de lo que tú estés haciendo. En este caso, si te aparece JPG no te preocupes, es exactamente el mismo proceso y simplemente lo que vamos a hacer es borrar lo que nos aparece después del punto y aquí vas a poner cualquier frase que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, yo le puedo poner el formato de MAU o MAURI, por ejemplo o le puedes poner el formato que tú quieras. Aquí la idea es que pongas alguna palabra de algún nombre de alguna persona para que, en este caso, nuestro dispositivo no lo pueda interpretar. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo de esta manera. Una vez hecho esto, le damos aquí en renombrar en este caso nos dice que si queremos cambiar la extensión del archivo le damos aquí en cambiar y podemos ver cómo la foto se oculta completamente. Si ustedes se fijan, nos aparece ahora lo que sería esta foto con este formato oculto que simplemente si una persona accede no va a encontrar absolutamente nada y si lo intenta abrir simplemente su dispositivo no lo va a poder interpretar y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Tú me preguntarás Oye MAU, ¿con esto qué puedo hacer? Después cuando yo quiera ver la foto, ¿qué puedo hacer yo? Pues no te preocupes, es muy sencillo el proceso. Para esto simplemente voy a repetir el mismo proceso pero ahora con el video para que veas que también funciona sin ningún problema. Simplemente le damos aquí de nuevo en renombrar una vez están aquí en renombrar yo le voy a poner el mismo nombre que teníamos en la imagen nada más que simplemente en lugar de mob le voy a poner el mismo nombre que era .mauri y esto le puedes poner un nombre diferente de hecho en este caso vamos a ponerle .mauricio pero tú le puedes poner cualquier frase después del punto que esta es la parte importante de este video le damos en renombrar y le damos aquí en la opción de cambiar como te puedes dar cuenta también aparece oculto. Ahora sí, tú me preguntarás Oye MAU, ¿cómo lo puedo volver a activar? Es muy sencillo simplemente aquí por ejemplo con esta foto que teníamos en este costado simplemente lo que vamos a hacer es seleccionarla le damos de nuevo en renombrar podemos ver el texto que le habíamos puesto y simplemente lo vamos a regresar al formato original que era .jpg solamente le damos en renombrar le damos aquí en cambiar y podemos ver como la foto se desbloquea y la podemos ver sin ningún problema. Igualmente en la cuestión del video vamos a hacer el mismo proceso le damos en renombrar nada más que en este caso si ustedes recuerdan en lugar de ser .jpg al ser un video era .mv y le damos aquí en renombrar nos dice que si lo queremos en este caso volver a activar y podemos ver como se desbloquea por completo y en este caso ya podemos ver la foto que habíamos descargado hace un momento o la foto que teníamos bloqueada e igualmente el video también lo vamos a poder ver sin ningún problema podemos ver que el video no se daña para nada y sigue funcionando sin ningún problema. Te tomas en la parte de aquí abajo en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este video ya lo sabías no lo conocías quieres recomendarme algún otro truco que tú quieras compartirnos déjame saber todo esto en la parte de aquí abajo en los comentarios tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo pases directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basados sin intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas más videos gracias por todo nos vemos bye bye